Un día tras otro prefiriendo lo mismo te lo aprenderás en un día No lo sé Calcula Calcula 4 elevado a 2 que es 4 por 4 16 Aquí te han puesto esto porque lo único que tienes que saber es cuando un número está elevado A otro Número negativo, si es impar Da negativo Y si es par este número Da positivo Imagínate, menos 1 elevado a 3 Menos 1 por menos 1 por menos 1 ¿Vale? Por cada par de menos Se anula uno con otro, menos por menos es más Si es 8, es 1 Si es par, es positivo Si es par, es negativo 5 negativo Y depende de, por ejemplo, si me ponen menos 5 elevado a 3 Menos 5 Menos 5 elevado a 3 Menos 125 ¿Entonces? ¿Qué pasa? ¿Por qué me has dicho...? ¿Por qué me has dicho...? Porque es impar este número Bueno, ahora, si te pongo menos 5 elevado a 4 Como este es par Ah, claro, pero lo tengo que... Ya, vale Lo tengo que, claro, multiplicarlo Si no, que clase de potencia es Yo que sé A ver, cuando dos potencias están multiplicando Se suman los exponentes Y cuando están dividiendo Se restan ¿Qué te acabo de decir? ¿Aquí te he hecho? ¿Aquí te he hecho? Eh... suma ¿Y aquí? ¿Resta? ¿Y esta qué? ¿Una división? ¿Entonces? Claro, hay que retar Entonces le pongo aquí 3 Bien ¡Bien! ¡Bien! S línea más la de S Mira, mira, mira ¿Qué da 2? 3 3 elevado a qué? A la O Como ganado ¿A 0? A 0 ¿Y un número elevado a 0 cuánto es? Mi idea, ¿eh? ¿Una? 1 Muy bien, muy bien Siga, siga Bueno, es más que no me en este verano Que el premio era un beso ¿Qué? Porque el premio este verano Porque hace las cosas bien Era un beso Ya este es el despepite, va Este ya es La locura ¿Entonces? Esto es el libro ¿Qué? Mira, hay más una canción que tú no conoces ¿Yo? Que nunca he escuchado No, esta y a mí es Que también le va a gustar ¿Qué canción? ¡Una canción! ¡Una canción! Es para mí que para la intriga ¿Cómo? En cruz 1 por 5 al cuadrado 5 al cuadrado 5 por 1 5 Y ahora hago esto, aquí es como divido en uno, que era 5 elevado a 2 menos 1, 1 es 5. A ver la cara que tiene. Que ahora estoy leyendo un libro de las caras, lo dije de, ¿no? Igual que el de la película esta. ¿Cómo se llama? Y dice que no ve la tele. No, mi novia la pone y ya. Vamos a ver, ¿tú te crees yo me voy a poner fama en mi casa? Pues también me he enterado de fama yo. No me lo explico. Bueno, eso necesita una explicación. A lo que iba. A ver. En cruz, esto por esto. Y ponemos uno abajo, ¿no? Y el uno abajo, que no hace falta ponerlo. no porque está feo copia esto